Buenas buenas chavales. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Pandora y les traigo noticias como siempre, aquí les traigo una breve review de los que nos ha parecido Wild Hearts. Para comenzar quiero indicarles que los requisitos de uso de sistemas son una locura, el juego si no tienes una buena PC no lo vas a disfrutar, ya que si colocas los requisitos mínimos o medios, el juego se verá muy pixelado y horrible. Con los requisitos altos, se ve brutal, pero los tirones de FPS son una locura y más en la batalla. Lo podrán ver en el vídeo. Todos no tenemos la serie 3000 o 4000 de NVIDIA, por lo que esto es un punto para que lo tengan en consideración. Ahora lo que corresponde con la jugabilidad, no sin antes aprovechar para pedir que te suscribas que es totalmente gratis y nos ayudas mucho. Síguenos en Instagram y comparte este videazo. Así muchos tendrán esta información útil. Permítanos ser sinceros, es casi imposible hablar de Wild Hearts sin mencionar a Monster Hunter. Eso no quiere decir que sea un clon ni nada por el estilo, ya que el desarrollador Koei Regmo proporciona muchas adiciones interesantes y pequeños giros divertidos a la fórmula. Pero en casi todos los sentidos, Wild Hearts es tan fundamentalmente este Monster Hunter que podríamos confundirlo fácilmente con el juego más nuevo de la serie de Cap-Camp, si no fuese por el nombre. Eso es cierto en sus misiones de matanza de monstruos gigantes, en las que tienes que derribar a tu oponente y romper partes de su cuerpo mientras recoges materiales mientras los persigues de arena en arena. Es cierto para su progresión de equipo basada en la elaboración, que te permite convertir esas temibles bestias en geniales pares de pantalones con tu elección de 8 tipos de armas drásticamente diferentes. E incluso es cierto en cuanto a la estructura de su campaña, que se intensifica continuamente y remezcla encuentros anteriores junto con una buena pero en gran parte ignourebe la historia sobre un pueblo que lucha contra las criaturas locales que inesperadamente han comenzado a atacar fuera de su territorio habitual. Es importante destacar que Wild Hearts desempeña muy bien este papel reconocible, por lo que es extremadamente fácil de recomendar a cualquier fan actual de Monster Hunter hambriento de nuevas presas. Su combate recupera esa excelente combinación de táctico y aterrador, lo que te empuja a ser reflexivo con tus ataques y elegir tus momentos con cuidado contra enemigos mucho más grandes que tú, algunos de los cuales pueden hacer que tu barra de salud desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Esquivar es tu mejor amigo y, dependiendo de tu elección de arma, los ataques a menudo te encierran en animaciones que te convierten en un presa fácil hasta que los acabas, aunque Wild Hearts sigue los pasos de Monster Hunter recientes al aumentar bastante tu movilidad. Incluso dándote un botón de salto dedicado. El combate se trata tanto de aprender los entresijos de cada monstruo, las capacidades de tu arma e incluso el terreno que te rodea, como de ejecutar las entradas del botón correcto. El sistema de construcción Karakuri es excelente. Pero debido a que Wild Hearts no es en realidad un juego de Monster Hunter, se libera de ciertas mecánicas que han comenzado a sentirse un poco anticuadas a medida que Monster Hunter World y Monster Hunter Rise continúan optimizando y modernizando esta serie de dos décadas. En Wild Hearts no puedes elegir capturar monstruos, no se cansan ni se duermen, y su modo de ira simplemente parece activarse cuando alcanzan un cierto umbral de daño, lo que hace que las peleas se desarrollen de manera más similar de casa en casa. Pero el enfoque básico que ha adoptado Wild Hearts significa que es más fácil de aprender, lo que me facilita recomendarlo a cazadores nuevos que incluso Rise. La forma más importante en que Wild Hearts realmente se distingue es en su sistema de construcción de Karakuri, que definitivamente ayuda a llenar una parte de esa brecha de complejidad. Karakuri se permite crear objetos tácticos como paredes o trampolines en medio del combate, así como colocar estructuras como tiendas de campaña de viaje rápido o tirolesas en cualquier lugar a través de sus cuatro mapas de caza. Este sistema es excelente, ya que la cantidad de estructuras que puede construir es lo suficientemente limitada como para hacerme realmente considerar dónde construir un campamento base personalizado o un atajo conveniente sin dejar de ser lo suficientemente flexible y abierto como para no tener que pensarlo demasiado. Convierte los mapas maravillosamente detallados en pequeños acertijos que se resuelven de la manera que mejor le parezca, en lugar de simplemente arenas para luchar. Durante esas peleas, tus Karakuri juegan el papel de elementos de apoyo de uso rápido, aunque todo lo que colocas se queda hasta que es destruido, ya sea por ti o por un monstruo, por lo que los campos de batalla a menudo pueden estar sembrados con los restos de encuentros pasados de una manera bastante ordenada. Manera, especialmente cuando te unes a otra persona en línea y ves lo que ha estado haciendo. Puedes invocar bloques simples para saltar o construir paredes, resortes para lanzarte en cualquier dirección o antorchas para darte un ataque de fuego rápido. Es una mecánica interesante, pero realmente brilla cuando comienzas a desbloquear Fusion Karakuri, que te permite apilar estos objetos básicos en patrones específicos para hacer construcciones especiales como bombas enormes o trampas de cadena. Solo puedes equipar 4 de los 6 Karakuri básicos a la vez, lo que me dio una opción real entre la utilidad de un objeto en sí mismo y en lo que podría combinarse, lo que termina sintiéndose como un sistema de mini combo propio para personalizar. Y maestro. Otra opinión concretamente sobre el sistema Karakuri, que permite craftear y construir objetos en tiempo real para tomar ventaja en el enfrentamiento, antes del sistema Karakuri, los Kemono eran demasiado fuerte para los jugadores. Eran criaturas enormes con mucho poder. Pero luego surgió la idea de Karakuri y nos dimos cuenta de que podría ser demasiado poderoso. Hablando de ambientación, Wild Arts es un enigma visual para mí, al mismo tiempo uno de los juegos más bonitos y turbios que he visto en los últimos años. No funcionó de manera muy consistente cuando lo probé por primera vez en mi PC, que tiene un RTX 3080 combinado con una CPU i5-8400 ahora muy antigua, así que pasé la mayor parte de mi tiempo jugando en PS5 donde estaba asombrado y perplejo. El diseño real de su mundo es a menudo impresionante, con campos de flores y árboles en flor que son un verdadero espectáculo para la vista, cambiando con frecuencia en diferentes estaciones a medida que avanza la historia. Pero luego, de vez en cuando, esa belleza se combina con un poquín de textura extrañamente de baja calidad, problemas de iluminación parpadeantes y lo que es, sin duda, el efecto de nevada de peor aspecto que he visto en un videojuego. Creo que todo se equilibra a favor de Wild Arts y lo convierte en un juego encantador en general, pero esos problemas pueden agregar un estrés inesperado a las peleas. Los monstruos son geniales, pero la variedad es bastante baja. Pero si bien todos los monstruos son emocionantes de enfrentar, la cantidad y variedad de ellos es bastante baja. Solo hay alrededor de una docena de tipos de monstruos base, y algunos tienen una variante recoloreada, generalmente con un tipo elemental diferente, por ejemplo, Fumebeak cambia su veneno púrpura por hielo azul como Pearlbeak, con algunos movimientos nuevos para combinar. Los monstruos también se mejoran en versiones más fuertes de sí mismos después de un cierto punto de la campaña para restablecer la barra y brindarte mejores versiones de su equipo para perseguir. Esta estructura también imita de cerca los juegos de Monster Hunter, pero debido a que la comparación es tan directa aquí, la variedad más baja se destaca notablemente. No necesariamente me aburrí de luchar contra estos monstruos, pero su reutilización ocurre alarmantemente rápido y, como resultado, hace que el grupo general se sienta bastante superficial. Es una obra increíble, de artes gráficas brutales y una mecánica de juego que a mi parecer es más interactiva y disfrutable que Monster Hunter. Recomiendo no comprar el juego sino comprar la membresía de EA Play Pro, es casi lo mismo y tendrás acceso a todo el catálogo. Si no tienes un PC potente no te lo recomiendo ya que es disfrutable con la calidad de gráficos en alto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete por favor y comparte este video para que otros de la comunidad se enteren. No olvides dejar tu like. ¡Suscríbete por favor! ¡Suscríbete por favor! ¡Suscríbete por favor! ¡Gracias!